dios le bendiga a todo mi gente estamos desde acá desde el perú en la granja de los porque van a ver esto muy poderoso que son los cubos y mi gente i 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 y no va a comer cuando lo crea un poco lo que me trajo no sale pero mira, se está casi pariendo gloria a dios eso nacieron cuando? ayer no checamos pero mira que es tan chiquitito si paran más a veces son muy no se degeneran son de dos o tres gloria a dios, miren mi gente estos son los famosos cuis de aquí de perú, gloria a dios que el pastor, tenemos un reto de comernos un cuis, vamos a ver si lo aprobamos, Dios le bendiga a todos dígame pastor cuáles son las formas de preparar el cuis, como se prepara se prepara en picante de cuis, cuis chactao, cuis a la parrilla, el que vamos a comer mañana va a ser picante de cuis picante de cuis pero pica no pica wow, está bien, denle un saludo a esa gente de santo domingo desde aquí, desde el perú, denle un saludo pastor saludos para todos mis hermanos de santo domingo en algún momento estaremos por allá yendo a visitar su hermoso país su hermosa isla que dios los bendiga a todos hermanos bendiciones acá junto con mi hermano denis amén hermano denle un saludo ahí a los hermanos saludos hermanos que todo le vaya bien bendiciones amén, muchas gracias por recibirnos muy bonita su granja y que dios se la prospere y se la multiplique que todos estos animalitos que tengan aquí en el nombre de jesús sigan reproduciéndose y dándole más y más cada día en el nombre de jesús amén bueno mi gente que dios le bendiga hoy vamos a probar el famoso cuy del perú fue un reto que me puso mi esposa para que yo probara el cuy y hoy lo vamos a probar que desde ahí bueno mi gente que dios le bendiga estamos acá de camino ya aquí voy con el pastor de camino a probar el famoso cuy del perú hermano gloria al señor yo sé que el señor nos va a dar la fuerza para yo probar este animalito gloria a dios porque de verdad hermanos que los dominicanos nosotros no estamos acostumbrados a comer ese tipo de animales parecido muy parecido al conejo gloria al señor y dios va a ser algo vamos a probarlo llamados hemos llegado aquí ya al famoso reto de probar el cuy aquí en perú no se pierdan esto mi llamado gloria al señor que dios algo hará con nosotros que aquí salimos vivos o de alguna forma salimos dígale a dios pastor gloria a dios hoy vamos a probar el cuy como ya le he dicho aquí me lo han servido gloria a dios miren acá el cuy hermano gloria a dios servido en un plato pastor pero parece pollo parece parece pollo hermano bebé más sabroso que el pollo pareciera como pollo pero no pollo ay dios dame la fuerza hermano tenemos que reclamar a dios no se vayan lo voy a poner por acá esto porque ustedes tienen que ver el momento yo te filmo no está bien pastor ahí ahí él firma bien para que usted pueda comer tranquilo tengo que tomar de la foto ahí gloria a dios ahí está hay santo el famoso cuy de aquí del peru hermano mire lo hay mire que plato se ve muy apetitoso huele muy bien hay santo este es el la cocinera ah pero mira la cocinera allá hermano dígale a dios y ahí está el hermano gloria a dios que cría los cuy bueno vamos a probar este cuy en el nombre de jesús está bendecido hermano gloria a dios aleluya vamos a probarlo a ver qué tal bien así que no se mueve de ahí la empresa aquí vamos vamos a probarlo miren aquí antes esto no es fake esto es real gloria a dios vamos a probar primero esta vapita pero ya vamos a salir de la incertidumbre vamos a probar el cuy ay señores espíritu de dios la salsita del cuy miren vamos a probarlo vamos a probar el cuy el famoso cuy si no se puede escapar bueno agarrarlo no 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 dice el hermano que hay que agarrarlo bien porque si no se escapa vamos a ver es amado aquí vamos a probar el cuy yo el primer bocado de cuy en mi vida entera el pastor si no el pastor ya se lo ha comido casi entre yo ya me comí casi en la mitad mi hermano mi hermano deben chance que lo estoy pensando pero miren aquí está el cuy tres días después dos mil años más tarde seis horas y media después algunos centímetros más tarde segundo día takzak día cuarto día unos momentos después una eternidad más tarde tres días después doce segundos después tres y veintiocho de la madrugada tres semanas después muchos meses después el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo nos fuimos a comer quería comer comida marina bueno no es mala tanto gelatinosa una textura suave es comible mi gente pueden comerse el cuy así que dios le bendiga cuando terminemos este plato le vamos a hacer otra foto ya ustedes saben bye estefany santana por ti este bocado de cubierta mira este cubierta por ti este bocado de cubierta tú sabes mira los cerdos acá los cerditos un mensaje de voz te mandé para ti te mandé un mensaje ya están las flores miren sembrado de flores bueno qué tal mi gente ya cumplimos ya cumplimos con el reto nos comimos el cuy nos comimos gloria a dios para siempre ese ese pequeñito cuy gloria a dios no es mala la carne pero paso paso que se la coman otros que dios le bendiga suscríbase denle like y active la campanita la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre ustedes bye no es mala que se la comanita que se la comanita Gracias.